Vamos a reaccionar al videoclip de un amigo mío, o sea el videoclip no, a la canción de un amigo mío Que nada, yo siento que es buenardo y que también canta de una amiga mía, Martu Castro Así que nada, le voy a reaccionar, voy a dar mi 100% de sinceridad con este tema Y me gustaría que vosotros lo escucharais, va Corta la hocha, hola Delfín Shot by Manfew No, no, chicos tengo piel de gallina, quiero hacer zoom No se ve una puta mierda, no, no se ve una puta mierda Chicos, entienden que esta chabona, quiero que entiendan que esta chaboncita como que es de acá de mi zona, ¿me entendés? Y yo siempre dije que esta chica iba a ser la próxima María Becerra Y amigo, para mí es una promesa Martu, ¿me entendés? Y Fede Elmos es un productor de la concha de la lora Así que me gustaría que no solo leen la atención a Martu, que es una buena artista Sino también a Fede, que es un buen productor Así que vamos a escuchar de vuelta, ¿ok? ¿Por qué? ¡Oh! 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 Oh no lo puedo creer amigo no lo puedo creer amigo no lo puedo creer amigo no lo puedo estoy high y no te quiero extrañar 3,2,1 y ahora que no lo puedo creer hola Valen baby ya no es así sí sí y ahora que no quiere con lo que siento baby te fuiste y que no hay nada en este cuento y ahora que no lo sé que entonces no quiero volverte a ver no lo puedo creer no lo puedo creer no 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 ¡Suscríbete!